Para mi que andas drogón, hijo, poracito Y encima de Racine, ¡mándale mecha! Esto es, y esto es ritmo, insustancia Para vos, basura Ahora que no sos, mala fama y cumpliendo Usas ropa pesada y pelo corto y un barrido Cuando andas cortando fruta, te cruzas con la vacancia Y nosotros fumo, rindo, pino, pinto y sustancia Arriba la vacancia Y vos llevas la barca de la gorra Y vos, y vos, y tocá Que te la vuelva una más fruta Vos llevas la barca de la gorra Y vos, y tocá Que te la vuelva una Ramón Vos llevas la barca de la gorra Y tocá Que te la vuelva una Y esto es, y esto es ritmo, insustancia Para ustedes, amigueros Arr, 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 arr Arr, arr, arr Arr, arr Arr, arr 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 ¡Gracias!